El partido ha sido bueno, creo que estamos teniendo una buena racha, una buena dinámica. La primera parte un poco más floja que la segunda parte, pero esto creo que en este momento es bastante normal. Después es claro que la segunda parte, el rival baja un poco la intensidad, a nosotros nos viene mejor. El partido ha sido bien controlado, hemos tenido oportunidad, marcado, todo bien. Aparte las lesiones de Militao, que creo que es un poco más serio de lo de Karim. Karim parece un problema bastante legero, lo vamos a evaluar mañana. Por cierto, Militao domingo no está. Y nada, esto es lo que pasa en este momento de la temporada. Yo creo que estamos manejando esta transición así y creo que va a seguir así hasta el final de la temporada. Creo que quiero dar más minutos a los que están atrás de Luka y de Kroos, teniendo en cuenta que Kroos y Modric son jugadores fundamentales para este equipo. Creo que Ceballos está haciendo muy bien y creo que todo el mundo lo reconoce esto, lo reconozco yo, lo reconozco la afición, lo reconoce el club. Después hay un tema contratual que tienen que discutir las dos partes, Ceballos y el club. Y todo el mundo sabe lo que pienso yo, Ceballos y también el club. Entonces, creo que no va a ser un tema muy importante porque si Ceballos sigue así, claro que es muy importante y será muy importante. Creo que su nivel físico es algo impresionante porque es un jugador que sufre mucho más en la primera parte, sobre todo porque los rivales contra él juegan con mucha más intensidad en la primera parte. En la segunda parte él se mueve mucho más sin balón, ataca la espalda mucho más que en la primera parte. Esto marca inevitablemente la diferencia. Los rivales, sobre todo los laterales, llegan al final del partido casi agotado porque él lo intenta, lo intenta, lo intenta y lo intenta otra vez. No para. Vinicius lo está haciendo muy bien. Creo que tiene margen de mayoría. Yo pienso, por cierto, su nivel en este momento es muy alto y nos aporta mucho. Aporta mucho al equipo sus calidades. La expulsión ha sido un momento de frustración que a veces en el fútbol puede pasar. Yo creo que no ha sido, porque yo creo que Paulista y Vinicius no se han enfrentado en el partido muchas pocas veces. Yo creo que ha sido la frustración de un partido perdido, que estaban perdiendo, de un momento del equipo que no es bueno. Entonces, yo que he jugado al fútbol lo puedo entender. Es verdad que es un poco fea, pero yo creo que Paulista siempre ha sido un jugador muy correcto. A veces la frustración no te permite de reaccionar de la manera más adecuada. Yo creo que se combina muy bien, porque a veces Vinicius está más abierto, donde le gusta más. Y Camavinga actúa como un interior, no como un lateral. Entonces, en esta posición como interior, cuando tenemos el balón, él está más acostumbrado. La pareja en este momento está funcionando muy bien. Bueno, en esta primera parte de la temporada, yo creo que estamos en línea con lo que habíamos pensado al principio de la temporada. Hemos incorporado bien los nuevos, Chuanmín y Camavinga. Hemos manejado bien la ausencia de Karim por mucho tiempo. Llegamos al final de la primera parte de la temporada con un punto más, comparando con el año pasado. Hemos marcado muchos goles. Entonces, estamos en una buena línea. Hemos pensado también que enero podía ser un mes complicado para el Mundial. Enero ha pasado. Ahora hemos empezado bien febrero, pero aquí no se puede parar. Muchas gracias. Ojalá, por suerte, nos han puesto el partido domingo a las dos. Imagínate, se lo ponían sábados por la noche. Estamos cogidos. Chao. Gracias.